Te gusta gobernar mi mente Y a mí dejarme gobernar Descolocar mis pensamientos Llevarme al límite y ganar Tienes poder, eres el dueño del juego Me desafías por completo Si se presenta un nuevo reto Siempre tienes el plan perfecto Nunca dudas Conoces lo que me gusta más Sabes de sobrar Cómo hacerme decir que sí Se me acelera el corazón Me late cada vez más fuerte Cuando pasamos a la acción Hacemos lo que nos divierte Tienes poder, eres el dueño del juego Me desafías por completo Si se presenta un nuevo reto Siempre tienes el plan perfecto Nunca dudas Conoces lo que me gusta más Sabes de sobrar Cómo hacerme decir que sí Los brazos atados Los brazos atados Los brazos atados Las piernas abiertos Las piernas abiertas Los puños cerrados Los puños cerrados Este oscuro juego Nos tiene enganchados Ahora soy tu esclava Y tú eres mi amo Tú eres mi amo Tú eres mi amo Y tú eres mi amo Y tú eres mi amo Tú eres mi amor Tú eres mi amor